¡Pam! ¡Chi! ¡Pam! ¡Chi! ¡Pam! ¡Pim! ¡Pam! En este no voy a poder escuchar música, hermano. Mirá lo que pega Danielo, cuando se mueve de costado. ¡Qué increíble! ¡Qué increíble jugador, hermano! ¡Dos tiró! ¿En la pierna? ¡Uh! ¡Las famas! ¡Me derrumbo, eh! ¡Me derrumbo con la fama! ¡Con esta no! ¡Con la fama sí, eh! ¡Con la fama me derrumbo, hermano! ¡Opa! ¡Cuidado! No veía por la sangre, bro. WTF ¡Fuck! ¡No soy bastante gales, ¿no? ¡No! ¡Ah! 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 ¡No le había entrado nada! ¡Ah! ¡Te da Gali el DCT y no te la da acá! En la práctica. Es tremendo eso. ¿Sabes que me quiero poner USP? ¿Cómo hago para ponerme la USP de...? ¡Es ahora! ¡Ah! 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 Mirage, continuamos Nuevo día en el desafío Desde lo más petes del mundo Con los petes más grandes del universo Hasta el elo más grande del mundo Amigos, hasta Diamante 7 no paramos Acá se hizo una idea fuerte, amigos Se hizo una idea a morir Va a ser B, me morí Tenemos uno lurkeando ahí Parece que no, seguimos por allá Me fui Ahí vino L Ojo, ojo Están por todos lados What? Pasá, pasá, estoy gordito Pasá Pasá, boludo, pasá Pasá que estoy gordo, hermano Me gusta, porque tengo toda, amigo A necesidad de rondar Tengo chaleco Ayu Ah, me baití una banda, eh No, no está, no está ahí Ayu Tan L Tan L Tan L hermano, tan L Tan L, tan L, boludo Tan L, amigo Dale, 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 dale Plata 2, dale, dale Dale que es por ahí, hermano Uh, encima no tengo chat Tiene una Tico esa, no La 4 Ah, me están entrando Están entrando Se los archaron, eh Se los archaron Se fueron para B O no Ah, es que me pegó Y lo que le re Eran dos nomás Mataba a ese Y estaba A este no tenía sonido Me sorprendió El de arriba Ah, estaba rarísimo Mirá donde estaban, amigo Que está haciendo Me pegué en la pierna Dos tiros en la pierna En la pija Dos tiros en la pija Ah, ¿verdad, wasn't? Flash pine Laying down smoke Grenade Oh, yes Incendiary out Throwing flash pine Throwing smoke Flash pine La cagué con el pelado Que me pegó Ah, el pelado No, no se parten Un pibe Estos muchachos, amigo Siempre me tocan Los que de mi lado No meten una bala Ni siquiera en defensa Ay, 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 ay Ay, ay, ay Qué malos que son, amigo Cuatro rondas Cero, uno Una y dos Ah No, no ocurre nada Ni medio Ni medio No, no, no Va a ser imposible Ganar Va a ser imposible Son muy malos Son muy malos No, hay tres Que son nefastos Hay tres Que son nefastos No hay chance No saben ni dónde Tienen que ponerse Más o menos No hay manera Vamos a jugar L Pues jugar A No sirve Con qué arma va Él, boludo Es un terrorista Este chabón A ver Más o menos ¡Aplatando! ¡Dios! ¡Oh! Nada, del otro lado usan granadas, todo Necesito heal, me morí Estamos con Yara ¿Qué? 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 Adelante Ah, pasó como... Invitado ¿No? Invitado especial de A Hay plantada No disfusing la bomba Ufff Hay 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 Lo que hay que matar para ganar rondas Por el amor de jesús Como pasan A los sides Tengo una pop top Me blague Si Eh pero el fuego fue bueno Y la PC volvió loco amigo A ver Tira las monkey Pasa amigo No entiendo Es una locura No queremos Hago el evento 1.v1 No esta ahi Esta palacio Caverna No llego Es imposible ganar con estos pibes Que pasa amigo? Me estan cogiendo Que le pasa a esto? Un arma Un arma Un arma Un arma Un arma Dale chabón No estas escuchando xd Estaba con una pistola No me cubre el puto de mierda ese Ese boludo Como saltar en medio No mata a dos pibes En toda la partida Dale flaco estas viendo las balas Hijo de puta activa Hay que malos que son Horribles Pedazos Pedazos de mierdas Todo el día sacando esa arma de mierda Todo el día sacando esa arma de mierda esta este pelotudo Cuivete Ah baitemo0 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 Me moli Arroba la arma Tiene la pena hoy Ah, el ruido que hace bajar Uno está con AP en medio Defuseará a este burro Buena, buena, buena Tremendo Es un parto este Sigue con pistola Flaco, pero eso es estúpido No 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 ¡Ay, ay, ay! Ah, me baiteó ese, ¿eh? ¿What? ¿Y eso? ¿Casa? ¿Qué es eso? Me hackean Ojo, el de AP, está duro El otro lado son malísimos igual, amigo 4B10 Asian Ah, mirá, le había pegado al hijo de puta ese Cada día es más cerca de Diamante 7, amigo, así estamos Vamos rápidos a Diamante 7, este es mi elo Yo estoy acá, estoy muy cómodo en este elo No 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 Uh, no Est doy Jejaja Agiará del arma fuente Jejie Quiero escuchar una arriba, ¿eh? Está con scout, está duro Mira como me corría con pistola en mano Scout en mano, hijo de puta Concha de tu madre No, 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 la de bots, la de bots que tengo que matar Ya, me vienen a robar el lugar Defende ahí si querés Escuché un tiro entrando Igual hay una... Hay una buena C4 Quería piquear de nuevo ese Estaba goloso Estaba golosón el hijo de puta Acá tenés que mirar para todos lados Porque vos no sabes por dónde van a pasar Por lo mal que cubre tu team O sea, literal ¿Qué está piqueando acá atrás? Puede estar acá alguien Acaban de romper, puede haber una ahí Incluso, o sea Y está él, el tuyo ¿Cómo pasó? No sé, tiene unas móviles Corrió Ni auriculares tienen Juegan sin auriculares Sin mouse Juegan Es tremendo Es tremendo En las condiciones que juega esta gente Es tremendo Tengo una posta Camino de rato Camino de rato Manu Que es este game ¿Se rindieron? Ah, del otro lado Son parejos, malísimo Hay uno que no mató aún Mató Uh, ya arrancó el Rage Tengo una pop ¡Mató otro! ¡Mató otro! ¡Mató un segundo, Yara, amigo! ¡Mató un segundo, moleque! Qué locura Qué locura Qué locura Se fueron todos del otro lado Vamos, que se gana, muchachos Ya está Es por acá Pero los tuve que hacer Que se enojen yo Los tuve que hacer Porque de mi lado Las cosas que se ven Las cosas que se ven Tienen tirar minutos Amigos Está muy bueno eso ¿Y te podés comprar todo de nuevo? No te deja comprar todo de nuevo Que paja Es muy bueno el MMR Si el juego Estamos acá Demostrándolo ¿Qué me escribieron? Aguante mar de plata Jeje Gente Hija de puta Tira uno No Están re enojados Dale, dale Dale, dale Loco Dale Dejese coger Hermano Ya no les queda Nada O sea Uno quiteó Y el otro mató al otro Y lo Lo quiqueó también Se ve que se estaban flameando Como les Hice mierda Igual Como los hice mierda Ahí estamos Ahora sí Agarramos nuestras granadas No sé Son las mejores Pero son las que tenemos Adiós Trolli 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 Bien Yara Bien Demonios Juegas Trolli Me mató un bot La perdemos Deploy Flashbang Muy buena Se perdió Ah, este La vuelta al mundo Dale que los agarra por atrás Dale que llegas Juan, dale Dale, Juancito Ah, va a ir por palacio También Bien Juan Juan la quiere ganar La partida Pareciera ser que Juan Quiere ganar el game Y va a caminar Todo palacio La rotación Más larga De Silver Se ve acá Luego como apunta Al A las cerámicas Al mármol A los muebles No encuentran La bomba Para plantarla Y ahora se soma De una No espera ningún sonido Vuelven Después de Nipear Este está Gosteando Mil por mil Y Puyea Con AWP Excelente La mejor decisión Que podía tomar Juan La mira Está buena No muero Perfecto Gran player Great player Bro Buena jugada Juan Bim 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 Bampush Bampush Con el AWP Está bueno Para pusher BAPH Bytea No se que Hice Hay Bim dove Vamos Dale 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 Juegos Medio ый METISS Medio ¿Le gusta? ¿Le gusta? ¿Para acá Me gusto ¿Me gusto? Dale 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 Y ahora esta en un fire Y ahora que pone el burro este Más Ah guau, da Como nos puede estar costando ganar un 5 contra 3 boludo ¿Qué hace? Planta para CT y va por... Ah, pero es estúpido amigo Es estúpido este tipo Planta para CT Y ahora se va acá que no puede verlo mientras defusea Míralo, se mató solo Ay dios mio Que retraso mental que tienen Que retrasito Ah buenisima, buenisima bro Eco, eco, eco Eco, burros de mierda Compramos la próxima Lo que hagamos a tiro, estos burros Ah, si que se muera pasa la gana I'm throwing smoke I'm throwing a flashback I'm throwing a flashback Throwing a flashback Bomb has been planted No Se quedaba ahí Dale flaco, antes de fusear la bomba Pelotudo En el codo se ve que tenia un problema Medio en la articulacion o algo Let's go my brothers Let's go my brothers Flashback Throwing fire Throwing fire Throwing fire Una gana de cambiar esta arma por una AK-47 igual digo Bien Ah buena Ah buena Estan smurfeando No Uuuu Que lorudo Ay 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 Eh estan inspirados ahora eh No 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 Creo que tarda en sacarme la bomba amigo No tiene FF el CS No se si le agregaron rendirse Capaz que si tiene eh Tiene I pero capaz que no se quien lo rendí Es raro No No planta bombi De poronga queda la bomba no Igual estan corteando asi que No saben por donde se voy Vamos a pushar De poronga queda la bomba no Si Planting 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 Wey, ¿qué hacen? ¿Qué carajo quieren? Dámela, dámela. Hace 20 días que no cambia el arco. Se enojó Sox. Está recontra calentado, hermano. Let's go, let's go. Flashback. Ah, bueno, están en una. Where are you going, my friend? Se resbaló. Se resbaló. Let's go. Barabaram. 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 Bam 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 bam. Flashback. Aflóin Flashback. Barabaram. Molotov. Aflóin Flashback. Es genial. Ya. Pokémon. Pokémon. Este, las se largan todas, eh. Ah, wey, que creo. Están moviéndose, burro. La perdimos. No, no. No, no. Amén. No, no. No, no, no. No, no. Qué loco, no. Ay, qué loco, no. Qué malos que son todos, boludo. Es increíble. Impresionante. El otro me pega a mí una mentira cualquiera y después le erra todo como un burro. No tiene sentido cómo erra el otro. ¿Dónde apé? ¿Dónde está el otro? Otro le... ¡Nah! ¡Mirá vos! Bueno, gente de YouTube, como ven, son grandes partidas que uno juega en este elo en el cual estaba muy, pero muy bien balanceado, ¿no? Muy bien balanceado, Valve. ¡No me sube! ¡No me sube! ¡No me sube! ¿Cómo que no me sube, amigo? ¡Qué pedazo de verga, por favor!